Vamos a grabar. Entonces, déjenme platicarles un poquito de qué trata el... el siguiente proyecto. Se sale un poquito de los temas del curso, pero creo que es algo que es ahorita en la actualidad más relevante todavía que el curso y les puede llegar a servir mucho más a algunos de ustedes, ¿no? Entonces, la idea del proyecto es que empiecen a trabajar un poquito con lo que se llama ciencia de datos, ¿sí? Básicamente es el manejo de datos, en algunos casos cantidades bastante grandes de datos, lo que le llaman Big Data. No nos vamos a clavar mucho en eso porque no es un curso orientado a eso. Y, bueno, vamos a empezar haciendo cosas muy simples, cosas como estadísticas muy básicas, ¿no? Sumatorias, conteos, promedios, básicamente eso. La visualización de los datos de una manera muy sencilla con las herramientas que conocemos. Y vamos a integrar en esta parte de ciencia de datos la última unidad del curso, que es la de regresión lineal, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, regresión lineal y todo eso, pero hoy nos vamos a dedicar a la parte de ciencia de datos, ¿no? Y, pues, esto lo vamos a hacer a través de un proyecto. Aquellos de ustedes que ya, que llevaron conmigo el año pasado programación básica, pues ya van a estar familiarizados con el proyecto. Es el análisis de los datos de COVID públicos que pone a disposición la Secretaría de Salud. Sin embargo, también van a ver que, si bien esencialmente es la misma idea, el mismo proyecto, primero, pues, ahora es hacerlo en Python. Van a ver que es muy diferente y tenemos muchas más herramientas para hacerlo. Y, segundo, la cantidad de datos ha crecido enormemente, ¿sí? En aquel entonces, déjenme mostrarles el archivo de datos con el que vamos a trabajar. Déjenme compartir pantalla. Vamos a ver si me acuerdo porque... Ok, déjenme me voy al curso del año pasado para ver más o menos, este, los datos que les menciono. ¿Sí? Aquí está. Entonces, bien, por parte de la Secretaría de Salud, no recuerdo exactamente la, este, el, el, este, cómo se llama la página, pero si ustedes le ponen, por ejemplo, este, datos abiertos, este, COVID, este, México, probablemente con esto lo encontramos, ¿no? Este, debe ser este. Este link ya lo visité, entonces debe ser este. ¿Sí? Entonces, información referente a casos COVID-19 en México. Esta base de datos se actualiza constantemente. Inicialmente se publicó, aquí lo dice, el 14 de abril del 2020, fue cuando empezaron a sacar esta base de datos. Nosotros la empezamos a usar poco después, la empezamos a usar, creo que por ahí de mayo, los primeros, este, registros que empezamos a ver fueron de, de los, este, las versiones de mayo y junio del año pasado. ¿Sí? Voy a descargar la, la base de datos actual. Le dan aquí en descargar. El enlace, no se preocupen, viene en el documento. Nada más déjenme ver si la puedo descargar ahorita. Eh, pero a veces no se puede. Sí, a veces está como que ahí pendiente. Pero bueno, tengo una versión, por si se requiere, la puedo poner en Teams. Tengo varias versiones de la base de datos. Eh, y déjenme mostrarles cómo se ve esta, esta base de datos. Es básicamente un archivo, este, creo que viene en formato CSV o Excel, no recuerdo. ¿Sí? Pero básicamente es un archivo que se ve, que se ve de esta forma. Déjenme abrirlo aquí. Bien. Entonces, es, es un archivo de Excel. ¿Sí? Este archivo que abrí es de, eh, el nombre del archivo incluye la fecha. Entonces, 20.0420, o sea, es del 20 de abril del 2020. O sea, no sé, eh, aproximadamente una semana después de que se empezaron a publicar los datos. Eh, ya había, este, yo descargué esta, esta versión, ¿no? Eh, cada renglón. Déjenme ver si puedo hacer esto más grande. Ok. Sí. Entonces, cada renglón de esta base de datos corresponde a la información de una persona que, eh, fue a atenderse a una de las múltiples unidades médicas que, que se han puesto en el país. Por ejemplo, aquí en San Luis está la de, la que está en la, en la FENAPO. ¿Sí? Ahí son unidades médicas donde se proporcionaba, eh, se proporciona todavía atención a personas que presentaban síntomas de COVID. ¿Sí? No todas estas personas, eh, tenían COVID. Solo presentaban síntomas. Entonces, se les hacía una prueba. Este, y, eh, pues ya a partir de la prueba se determinaba si la persona tenía o no tenía COVID. ¿Sí? Entonces, toda la información de esa persona relevante para el COVID está, este, en cada uno de estos registros. Cada renglón es un registro. Cada renglón es una persona. ¿Sí? No vienen nombres porque esto es anónimo. Pero viene, eh, bueno, la primer columna es la fecha de actualización de la base de datos. ¿Sí? Todas, eh, 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 todos los renglones tienen el mismo valor. Es la fecha en que, en que se obtuvo, en que se, eh, descargó la base de datos. Este, la segunda columna es un identificador que ellos usan para no sé qué. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, entidad UM es la entidad de la unidad médica donde se atendió el paciente. No necesariamente la entidad de procedencia del paciente, sino en dónde se atendió. ¿Sí? Eh, sexo es, este, masculino o femenino. Eh, 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 uno es uno y el dos es otro, ¿no? Hay un archivo, eh, con, eh, la descripción de cada uno de estos valores. ¿Qué significa? Ese archivo se llama, eh, descriptores. También se va actualizando, pero no tan frecuentemente. Entonces, yo voy a descargar el de, el, el que correspondía a esta, a esta versión. Ah, no, necesito el de catálogos. Perdón. Aquí, aquí hay un descriptor de qué es cada campo. ¿Sí? Pero también hay otro que se llama catálogos. Y este es el que contiene los, este, valores de, de todas esas, este, todos los datos están codificados de manera numérica. Es una base de datos muy bonita, este, porque para un científico de datos, la base de datos es perfecta. O sea, todos los datos están codificados de manera numérica. Entonces, es muy fácil ver cómo interpretar cada dato. No hay datos revueltos que unos sean números, otros sean cadenas y otros sean de otro tipo, ¿no? Todos los campos están completos. No hay ningún campo faltante. ¿Sí? Entonces, eso también nos ayuda mucho. Entonces, es una base de datos que es muy fácil de, de, de procesar. Bien. Por ejemplo, aquí nos dice el campo sexo que valores, este, corresponde, ¿no? Por ejemplo, el 1 corresponde a mujer, el 2 corresponde a hombre, 99 es no especificado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya podemos ver, este, que hay algunas mujeres, hombres, mujer, hombre, etcétera, ¿no? La entidad es el estado de donde, en donde se atendió. La entidad UM, el estado donde, donde se atendió el paciente. Entidad NAC, es la entidad de nacimiento de la persona. Y entidad RES, la entidad de residencia. Las entidades, pues también hay un catálogo de entidades por ahí. Aquí está, catálogo de entidades. Y básicamente, pues son los estados, este, del país. Cada uno tiene una clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner este, este paciente, ¿no? Su entidad de residencia es 15, de nacimiento 15, y se atendió en la entidad 15. Ah, bueno, pues es un cuate de, este, de México, del estado de México. Porque está el estado de México y está por ahí la ciudad de México, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? No todos los pacientes, este, se atienden, este, en la entidad donde residen. Entonces, bueno, por eso se tienen los tres campos de entidad, ¿no? Y si ya uno se quiere ir más a los detalles, puedes tener información del municipio de residencia del paciente. No sé si viene el municipio donde se atendió, pero no, bueno, viene el municipio de residencia, ¿no? Y ahí sí los municipios, pues dependen de cada, este... También en el catálogo deben, deben de venir, no sé si vienen. Sí, aquí viene el catálogo, municipios, ¿sí? Y pues ahí vienen todos los municipios del, del, del país, ¿no? Que ahí sí son un montón. Luego viene fecha de ingreso, fecha en que comenzó a presentar los síntomas, fecha de síntomas, ¿sí? Por lo general uno esperaría que los síntomas se presentan primero y después la persona ingresa a la unidad médica. Entonces, la primera fecha debe ser posterior a la, a la segunda fecha, ¿verdad? Fecha de defunción, esto es en caso de que el paciente haya fallecido, ¿sí? Se pone una fecha de defunción y si no se pone este campo de puros nueves. Entonces, es fácil detectar qué pacientes han fallecido y qué pacientes no han fallecido. Luego viene, por ejemplo, pues, información médica, ¿no? Si el paciente fue intubado, si presenta neumonía, la edad del paciente, que también es importante, la nacionalidad, uno es mexicano, dos es extranjero, ¿sí? Si la paciente estaba embarazada, este, si, si habla una lengua indígena, si presentaba diabetes, EPOC, asma, este, si es un paciente inmunosuprimido, con hipertensión. Todo esto es información médica muy relevante, este, para ustedes como biomédicos, porque les permite correlacionar, por ejemplo, las tasas de fallecimiento con, con alguna de estas enfermedades, ¿no? ¿Sí? O ver si estas enfermedades tienen una mayor probabilidad de que el paciente tenga complicaciones y tenga que ser intubado o cosas así, ¿no? Entonces, este tipo de correlaciones es el que me gustaría empezar a trabajar con ustedes. Tal vez no las correlaciones, porque no hemos, no han llevado a ustedes todavía un curso de estadística, esto lo verán ya en estadística aplicada. Pero ya podemos empezar a trabajar con estos datos, ¿no? Problemas cardiovasculares, obesidad, renales, tabaquismo, etcétera, ¿no? Y luego viene este campo que dice resultado, que es el resultado de la prueba, ¿sí? Que puede ser positiva, negativa o que el resultado todavía está en espera. Y creo que los campos así son por aquí, debe estar catálogo, resultado. Y sí, efectivamente, el 1 significa que es positivo. Aquí tenemos un resultado positivo de COVID. Este es no positivo, positivo. Y el 3 es que está pendiente el resultado. Bueno, a la fecha en que se hizo el estudio o en que se tiene la base de datos, ese resultado estaba pendiente. Vamos a suponer que este resultado, pues ya, ya, ya se conoció, ¿no? Pues ya pasó un año. Si es migrante, este, en caso de ser, este, o más bien el país de nacionalidad, ¿sí? País de origen. Y bueno, cuestiones hay que, que, que no, este, no nos interesa toda la información, no la vamos a usar toda, pero hay un montón de, de datos interesantes hay por cada paciente que se presentó. Ahora, lo que les quería mostrar es esta base de datos del 20 de, eh, abril del 2020. Fue de las primeras que, que empezaron a salir, o sea, eh, era muy nueva la pandemia. Y podemos ver que ya cuenta con 50,000 registros. 50,000 personas que habían ido, este, en ese entonces, este, a, a checarse, ¿no? A, a, a una unidad médica. Este, y bueno, 50,000, pues no, no son muchas. Apenas iba empezando esta cosa, ¿no? De estas 50,000 podemos ver, por ejemplo, podemos ver en, en la, en el campo resultado, déjenme ponerle aquí en, en Excel, datos, filtro, ¿sí? Para poder seleccionar el resultado. Vamos a ver cuántos había con resultado igual a 1. O sea, de esos 50,000, ¿cuántas personas ya tenían COVID? Este, vamos a seleccionar. Normalmente, estábamos hablando como de un 1% en ese entonces, ¿recuerda? Entonces, debe ser alrededor de 50,000. Creo que nos vamos a tardar mucho en, en contar. Sí. Eh, vamos a hacerle de otra forma. Vamos hasta abajo. Y aquí en resultado, vamos a ponerle, igual a contar, punto, sí. Vamos a contar, sí, del campo AE2 al campo AE50,916. Si estos eran igual a 1, ¿sí? Y ahí me dice que 3,500 eran positivos en ese entonces, ¿no? 3,500. Eh, si ustedes más o menos han seguido las estadísticas actuales, ¿sí? Eh, estos son los que son positivos nada más. De aquí, pues, están aparte, por ejemplo, los que fallecieron. Si ustedes han seguido las estadísticas actuales, vamos a ponerle estadísticas, COVID-19, México. ¿Sí? Bueno, pues, este... Hasta la fecha se tienen 2.4 millones de casos en el país, ¿sí? O sea, de tener 3,500 a tener 2.4 millones, pues, estamos hablando prácticamente de 3 órdenes de magnitud, ¿no? Esto se ha multiplicado por 1,000. Entonces, este... La base de datos actual, ¿sí? Es enorme, ¿sí? Eh... Vamos, si piensas que 2.4 es, no sé, este... El 0.5% del número de registros que se tienen, o sea, de personas que se han ido a checar, ¿sí? Este... Pues, entonces, estamos hablando de una base de datos que debe tener como del orden de 50 millones de registros, ¿sí? Entonces, la base de datos actual es muy grande, ¿sí? Pero eso es lo padre, que podemos hacer esto para una base de datos chiquita Y luego, este... Agarrar la base de datos actual y ver que todo lo que hicimos se aplica exactamente igual Se va a tardar más porque son muchos más datos, va a consumir más memoria El archivo va a ser más grande, todo eso Pero el programa que hicimos puede procesar, este... Todos esos datos también, ¿no? Entonces, esa es un poquito la intención del proyecto Ahora, esto lo tenemos como una hoja de Excel, aquí Primero que nada, ¿cómo pasamos esto? ¿Cómo leemos esto? En... en Processing, ¿sí? Bueno, pues vamos a usar una, este... Librería nueva Bueno, nueva para nosotros, la librería no es... No es realmente nueva Eh... Que se llama Pandas, ¿sí? Vamos a ver una librería que se llama Pandas Si ustedes, este... En... en... Google Se ponen a buscar Pandas Este... Python No le pongan nada más Pandas porque le salen osos Pandas Pero le ponen Pandas, Python Eh... lo primero que desaparece es el sitio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es Pandas? Pandas es... Una herramienta de análisis y manipulación de datos ¿Sí? Una herramienta de análisis y manipulación de datos Este... que es de libre distribución ¿Sí? Y es, este... rápida, potente, flexible y fácil de usar ¿Sí? Y está escrita para el lenguaje Python Entonces, bueno Eh... si instalaron ustedes, este... Eh... Anaconda, por ejemplo Pues Anaconda ya incluye Pandas Entonces ya pueden usar Pandas directamente, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Eh... Bien Vamos a ver cómo usar Pandas ahorita Para... para abrir, este... estos datos, ¿no? Voy a... tomar, eh... Una base de datos así sencillita Eh... puede servir para muchas bases de datos Este... esto es lo padre Yo lo he estado usando... Lo he estado usando últimamente Durante el último año Este... y me ha ayudado muchísimo Para manejar todo tipo de datos Eh... Entonces, vamos a ver... Eh... Déjenme ver... Dónde... donde tenemos aquí algunos datos, ¿no? Déjenme cerrar este archivo No guardar No guardar No guardar Sí Entonces voy a tomar el archivo Este... creo que el original es este Con la extensión CSV Eh... Déjenme pasarlo aquí a los... Este... A los archivos del curso nuevo Ok... pegar aquí Ok... Y... tengo aquí mi librería Este... tengo ejemplos que hemos hecho Y voy a pasar los archivos de datos aquí Voy a pasar ahorita nada más el archivo Este... Original, ¿no? Eh... O sea, el... el... el de los datos El que está chiquito Este... este archivo Pesa 7.6 megabytes ¿Sí? 7.6 megabytes Déjenme... Control C Y... Aquí en ejemplos Control V Y entonces, este... Pues bueno, vamos a empezar a... a trabajar con... con esta información ¿Sí? Eh... Déjenme hacer un script nuevo Y lo primero es que Me voy a venir aquí Eh... eh... al explorador de archivos ¿Sí? En... en... Este... En Spyder Tienen varios exploradores aquí De... de variables De gráficas Nos vamos al explorador de archivos Para buscar justamente Este... la carpeta donde pusimos ese archivo ¿No? Entonces, aquí puedo seleccionar Carpetas ¿Sí? Eh... Me voy, por ejemplo, aquí Cursos 2021 Enero 2021 Programación numérica Ah, pues este es el que me interesa Y ejemplos Aquí está la carpeta Lo bueno es que hay un historial ahí de carpetas ¿Sí? Me voy a ese... Y aquí está el archivo que acabo de poner ¿Sí? Eh... El archivo Tiene un nombre Este... Donde se incluye el año El... Este mes El día En que se descargó la información Y luego dice COVID19México Con mayúsculas Punto CSV Entonces, lo primero que vamos a hacer es Construir el nombre Porque El... El nombre puede cambiar Cada vez que tú descargas la base de datos Ya traen un nombre diferente Porque En el nombre Se incluye la fecha Y no les recomiendo Que cambien el nombre O sea Porque entonces Ustedes ya no van a recordar fácilmente O no van a tener la información De... De... O sea De... 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 De que ha pasado de una fecha a otra ¿No? Entonces Vale la pena nosotros Construir todo el nombre del archivo ¿Sí? Pues es una cadena de texto No es ninguna otra cosa Entonces Vamos a Suponer que tenemos Este... El... El año Vamos a Declarar aquí algunas variables Año Sería 2020 ¿Sí? No se pone el 2000 Sino nada más el 20 ¿Verdad? Este mes Sería 04 Y el día Sería 20 ¿Sí? Este es para este archivo Que tenemos acá Y puedo construir el nombre del archivo Nombre Archivo Eh... Pues concatenando cadenas ¿No? O sea Vamos a Pasar todo a cadenas Por ejemplo STR De 20 Que es el año Más STR De Eh... El mes ¿Sí? Aquí Déjenme Checar bien Cómo está El mes Porque El mes me va a salir 4 más bien ¿Sí? No, bueno Creo que va a ser más fácil Si de entrada lo ponemos como cadenas ¿No? Vamos a hacerlo facilito ahorita Y nada más concatenar Año Más mes Más día Más El resto del nombre del archivo Que es COVID-19 en México Punto CSV ¿Sí? Vamos Este... Ejecutando el script Y bueno Yo ya debo tener aquí el nombre del archivo ¿Sí? Como la concatenación de todo esto Lo hago así porque Si de repente yo descargo un nuevo archivo Pues ya nada más tengo que ajustar Eh... Por ejemplo El mes y el día y el año Al nuevo archivo que descargué ¿Sí? Y el resto del programa se sigue ejecutando exactamente igual Esa es la idea ¿Sí? No tengo que andar viendo dónde cambiarle el nombre O andar modificando directamente el nombre del archivo Cosas así ¿No? Bien El siguiente paso es cargar este archivo ¿Sí? Y para eso requiero la librería Pandas Eh... Aunque es un archivo CSV Los archivos CSV En realidad son archivos de texto Yo puedo abrir este archivo en el... En... En el editor Vamos a darle doble clic A ver si no me lo manda a... A otro programa Ahí está Ya lo cargó en el editor ¿Sí? Y no es más que un archivo separado por comas O sea Tiene un campo Y luego una coma Otro campo Una coma Otro campo Una coma Otro campo Una coma ¿Sí? Fíjense que... Fíjense que... Eh... Algunos de estos campos se representan como cadenas de texto ¿Sí? Están entre comillas Mientras que otros Como campos numéricos ¿Sí? Entonces Eh... Básicamente Si... 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 Si se puede interpretar como... Como un número Se mantiene como un campo numérico Y si no pues se... Se pone como cadena Pero si una columna tiene un campo que sea cadena Toda esa columna va a ser... Se va a poner como cadenas ¿Sí? Eh... Es decir Cada columna Debe tener el mismo tipo de datos En todos los este... Elementos de la columna ¿Sí? Sin embargo unas columnas pueden ser de un tipo Y otras de otro ¿Sí? Entonces este es un nuevo tipo de datos Este... Que ahorita vamos a ver cómo se llaman ¿No? Pero bueno este es el archivo Así se ve como... Como archivo de texto Eh... Lo voy a cargar con la librería pandas Primero que nada necesito Este... Importar la librería pandas ¿Sí? Eso lo vamos a hacer aquí arriba Import pandas ¿Sí? Haz pd Vamos a usar pd Como el alias Para no estar escribiendo pandas esto Y pandas lo otro ¿No? Entonces... Pd Y vamos a cargar el archivo Usando La función Pd punto Read Guión Bajo CSV ¿Sí? Leer CSV ¿Sí? Ahí está la función Yo nada más le pongo paréntesis Y me salen un montón de Este... Argumentos Que puede tener la función ¿Sí? Primero que nada Va El nombre de archivo ¿Sí? Que ya lo tengo Eh... Después puedo ponerle Cuál es el separador Eh... Los archivos CSV La extensión CSV Significa Coma Separated Values Valores separados por comas Entonces Por default Se asume que el separador Es una coma Pero puede haber formatos En donde el separador Cambie Que sea por ejemplo Un punto y coma O que sea dos puntos O que sea un espacio Esto depende De la información Que contiene el archivo Entonces Aquí vamos a dejar El separador por default Que es la coma Eh... Eh... Si el archivo Tiene un encabezado Un encabezado Es que el primer renglón Contiene los nombres De las columnas ¿Sí? Y no... No es una... No es una columna De información Digo no es un renglón Que contenga información Sino nada más Los nombres de las columnas Ese es el encabezado Este archivo Si tiene encabezado Pero Hay una manera Este... Un algoritmo En que Esta función Detecta Eh... Si se tiene un encabezado O no Entonces vamos a dejarlo Ahorita así Este... Y si resulta que no funciona Pues le ponemos Header Igual a true Para indicarle Explícitamente Que el archivo Si tiene un encabezado ¿Sí? Después ya uno puede Puede ponerle Por ejemplo Los nombres Este... Una lista Con los nombres De las... Este... Columnas Este... Que columnas Cargar Que columnas No cargar Este... Que tipo de datos Este... Va a tener la tabla Etcétera ¿No? Lo que vamos a cargar Es toda la tabla De... Del archivo Este... Csv O de un archivo De Excel Pero en... En... En Python ¿No? Entonces este... Bien Vamos a cargar El archivo Csv Y le ponemos Nada más El nombre Del archivo ¿Sí? Y... Esta función Me va a devolver Un objeto Con los datos Entonces le voy a poner Aquí datos Igual a Pd.read Etcétera ¿No? Así le voy a llamar Este... A la variable Que va a contener Todos esos datos Vamos a ejecutar Todo salió bien Vamos a ver ahora El explorador De variables Y ver Qué fue Lo que cargó ¿No? Ya aquí tengo Este... La variable datos Fíjense De qué tipo es La variable datos Es de tipo DataFrame DataFrame Es una clase Es una clase Definida En la librería Pandas ¿Sí? Eh... Ahorita vamos a ver Qué es un... Qué es un DataFrame Pero básicamente Es como si fuera Una matriz ¿Sí? Es una matriz Eh... Pero no es exactamente Como un arreglo De NumPy Aunque se puede Convertir a un arreglo De NumPy Sino que Eh... Es una... Es una matriz En donde Cada columna Eh... Tiene un tipo De datos Este... Individual ¿Sí? O sea Puedes tener una columna Donde todos los datos De esa columna Sean de tipo Entero Otra columna Donde todos los datos De esa columna Sean de tipo Float Y otra columna Donde los datos De esa columna Sean de tipo Eh... String O sea Cadena ¿Sí? Pero es por columnas Por renglones No es así No puedes tener Un renglón Donde los datos Sean string Y otro renglón Donde los datos Sean Este... Flotantes ¿No? Porque la idea Es que cada columna Representa Una característica De... De... De una base De datos ¿Sí? Entonces Normalmente Este... A este tipo De datos Se les llama Este... Datos tipo Panel ¿Sí? Eh... Y de ahí viene El nombre de Pandas Este... No tiene... Bueno... Aprovecharon Este... Para... Para relacionarlo Con un nombre Ahí coloquial Pero... Eh... En realidad Pandas Déjenme sacar Aquí mi Super pizarrón Si no mal recuerdo Pandas Este... Es una abreviación De... Panel Bueno Vamos a ponerle Panel Eh... Creo que cada vez Escribo Pior Con este pizarrón Mi problema Es que Ya vi que no tengo Espacio aquí Ok Panel Data Este... Análisis ¿Sí? Y bueno Echándole mucha imaginación De ahí sale Pan Da Pandas ¿No? Análisis De datos En forma De panel ¿Sí? Y un panel Pues es una tabla Como la conocemos Como un... Lo que conocemos Coloquialmente Como una hoja De cálculo ¿Sí? O una tabla Como tipo Excel O algo así Es básicamente Eh... Una tabla Donde Este... Se tienen Campos En... En columnas ¿Sí? Entonces Por ejemplo Tal vez Para un cierto Número de pacientes Tú tienes No sé El nombre Del paciente Este... La edad Del paciente Mi mouse Está fallando Mucho Edad El peso Este... Por ejemplo Eh... Por ejemplo Sexo ¿Sí? No sé Por decir algo ¿No? Eh... Aquí puedes Tener tal vez Un identificador ¿Sí? Y entonces Cada renglón Cada renglón Que tú tienes Corresponde A una persona A un paciente ¿Sí? Entonces Ya les vas Asignando A cada uno La información Por ejemplo Empiezas Con el Identificador Uno El nombre Este... Pues el que Tenga aquí ¿No? La edad No sé Veinticinco ¿No? Este... Peso Este... Setenta y dos ¿No? Estatura Uno Punto Siete ¿No? Este... Sexo Bueno aquí Podemos codificarlo Como números Binarios Uno Dos Cero Uno O podemos codificarlo Este... Como MF O como HM O como Se les ocurra ¿No? Pero básicamente Este es el tipo De datos Que se tienen En un... En una estructura Tipo panel Y bueno Debe ser claro Que cada columna Pues tiene Su propio tipo De datos O sea La columna La columna Nombre Todos los datos De esa columna Serían de tipo Cadena de texto De tipo string ¿Sí? Nadie se va a llamar Treinta y ocho ¿No? Este... Entonces Todos estos datos Deben ser del mismo tipo En el caso De la edad Pues todos los datos Serían numéricos Posiblemente enteros ¿Sí? Normalmente se maneja La edad Como un entero En años Eh... Y en ese caso Todos los datos Tendrían que ser Del mismo tipo No va a salir Un dato Que de... O sea Un registro Que de repente En el campo edad Diga Este... Menos treinta y ocho Punto cuarenta y seis O que diga Este... Una cadena de texto Hola mundo ¿No? ¿Sí? Uno no quiere eso Entonces La idea De la estructura De datos Que vamos a manejar Es que sea como una matriz Esto a fin de cuentas Es una matriz Pero Eh... Donde cada columna Tenga un tipo De datos particular ¿Sí? Cada columna Debe tener un tipo De datos Particular ¿Sí? Bien En la librería Pandas Toda la estructura Este... Déjenme borrarle Un poquito aquí Una estructura De este tipo Toda esta estructura Se conoce como Un data frame Ese es el nombre De la clase Data frame O sea Un marco de datos ¿No? Es este... El cuadro Donde tienes los datos ¿Sí? Y cada columna Como las columnas Son cosas particulares Una columna Es como un vector De... De NumPy Donde todos los datos Son del mismo tipo Es... Cada columna Es como un arreglo ¿Sí? Y el data frame Es una colección De arreglos ¿Sí? Este... Pero Que al mismo tiempo Tienen el mismo tamaño Eh... Tienen cierta transversalidad ¿No? Entonces cada columna Eh... Es de un tipo De datos Que se llama Serie Bueno, en inglés Serie Se escribe como si fuera En plural Series ¿Sí? Este... Pero es una serie De datos Una secuencia De datos Que son todos Del mismo tipo ¿Sí? Entonces Básicamente Es muy similar Este... Muy equivalente No es exactamente igual Pero es Muy equivalente Este... A lo que sería Un arreglo De NumPy En una dimensión Un arreglo Unidimensional ¿Sí? Todos los datos De cada serie Son del mismo tipo Pero El data frame Puede tener series Con distinto tipo De datos Cada una ¿Sí? Y ya Este es todo El chiste ¿Sí? Este es realmente Todo el chiste De... De... De pandas ¿No? Claro Incorpora un montón De métodos Y funciones Para manejar Este... Analizar Graficar Estos datos Y estos métodos Normalmente Están basados En NumPy ¿Sí? En las funciones De NumPy Y de MathPlotLib O sea Librerías Que ya conocemos Entonces No va a ser muy distinta La nomenclatura Para nosotros ¿No? Entonces Por ejemplo Este... Vamos a ver Cómo Cómo obtener Este... Los datos Que necesitamos ¿No? La indexación De los datos Es una cosa importante Aquí Puedes indexar Directamente Como si fueran Propiedades De un objeto ¿Sí? Aquí vemos El tamaño Del DataFrame ¿Sí? Es una matriz Que tiene 50,915 Este... Renglones Y 35 columnas Pues son justamente Los renglones Y columnas Que vimos En el archivo Este... De Excel Que abrimos ¿Sí? O sea Tenemos 50,915 Registros ¿Sí? 50,915 Personas Que fueron A atenderse Hasta el 20 de Abril Del 2020 Y de cada una De esas personas Se obtienen 35 Datos ¿Sí? Algunos de estos Van a ser relevantes O importantes Para nosotros Otros No tanto ¿Sí? Pero La información Está ahí En el proyecto Que hicimos Ustedes Que llevaron Los que hayan Llevado Programación Básica Conmigo Yo les Proporcioné Una versión Muy simplificada De este archivo Que contenía Para empezar Únicamente Este... Aquellos... Este... Aquellas personas Que habían dado Positivo A la prueba ¿Sí? Nada más Los que Habían dado Positivo Entonces Ya eso Se reducía Mucho La información Que manejábamos Vemos que Nada más Eran del orden De 3500 O algo así Y tenía solamente Algunos de estos Campos No los tenía Todos Creo que eran Como 5 o 6 Campos Que teníamos Este... Si no mal Recuerdo Por ahí Este... Debe estar El archivo Que manejamos En programación Básica Que también Era un archivo CSV Aquí está ¿No? Por ejemplo Este... Este dato Que les proporcioné Era del... Este... 10 de mayo Del 2020 ¿Sí? Vamos a agrandarlo Aquí Y era una versión Muy simple De esta base De datos ¿Sí? Tenía el estado O sea La entidad Creo que era La entidad De residencia Este... El sexo La edad Y este... Defunción Era un campo binario Que decía Que si la persona Había fallecido O no En los datos Originales Lo que tenemos Es la fecha De defunción Entonces Este estaba Ya muy simplificado Porque nada más Era 1 o 0 ¿Sí? El día Era este... A partir del... Como que el día Cero De la pandemia Por ahí Estaba la fecha De cuando Era el día Cero Este... ¿Cuántos días Habían transcurrido Desde que La persona O sea Desde el inicio De la pandemia Hasta que la persona Había Presentado síntomas Creo ¿Sí? Entonces Este campo Esta información Se sacaba A partir De los campos De fecha Pero no manejábamos Fecha En... Fechas En el... Este... En el proyecto De programación básica O sea Era una... Una versión más simple ¿No? Y también tenía Mucho menos Este... Campos ¿No? Creo que era Nada más Este... Treinta y... Ahí está Treinta y cinco mil ¿Sí? Aquí estábamos Hablando de mayo Cuando ya realmente Empezaba a explotar La cosa ¿No? Este... Ya se tenían Treinta y cinco mil Eh... Personas Eh... Que habían dado Positivo a COVID ¿Sí? Entonces Pues sí Era una versión Muy simple La idea es que ahora Manejen los datos Completos ¿No? Entonces Bien Eh... ¿Qué tenemos aquí? Bueno Vamos a Este... A ver Eh... Qué tipo de operaciones Podemos hacer Eh... Podemos nosotros Por ejemplo Obtener Un campo En particular Vamos a ver Eh... Vamos a ver Los campos Que hay Podemos abrir Este... Este archivo De datos Y ver aquí Todos los campos Así como lo vimos En Excel Pero ahora Lo estamos viendo Ya en... Este... En Spider ¿No? ¿Sí? Podemos ver La misma tabla Y de aquí Podemos nosotros Modificar Y cambiar Cosas ¿Sí? Eh... Bien Vamos a A hacer Así estadísticas Muy Muy simples Por ejemplo Este... Vamos a checar Eh... ¿Cuántos? ¿Dónde está Resultado? Resultado 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 Aquí está ¿No? Resultado Vale Uno Dos O tres ¿Sí? Uno Son los que son Positivos a COVID Dos Son los que son Negativos Y tres Son los que Todavía no No se tenía El resultado En ese momento Vamos a suponer Que queremos Saber cuántos Son Este... Positivos ¿No? Entonces podríamos Poner Este... Datos ¿Sí? Y vamos A... Aquí es muy Común Usar En la... Este... Para indexar Los datos Es muy común Usar Este... Un vector O un... O un arreglo Este... ¿Cómo se llama? Boleano ¿Sí? Esto lo vimos En el proyecto De polinomios En la segunda parte Del proyecto Que tú podías Usar una expresión Boleana Para indexar Los... Los datos De un arreglo Y extraer Aquellos datos Que te interesan Lo mismo Podemos hacer acá Por ejemplo Vamos a tomar Datos.resultado ¿Sí? Esto nos da Únicamente La columna Resultado ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ponerle Este... R Vamos a almacenar Esto en La variable R ¿Sí? Entonces la variable R Contiene Nada más La columna De resultados ¿Sí? Si se fijan Aquí se ve Que el tipo De datos Ya no es un DataFrame Es una serie ¿Sí? Y es una serie Que tiene 50,915 elementos O sea Nada más estoy tomando Una columna De este... De esta tabla O de este DataFrame Este... Y si tomo Nada más una columna Lo que obtengo Es una serie ¿Sí? Bueno De esta serie Yo ya puedo hacer Varias cosas ¿No? Puedo por ejemplo Eh... Decir A ver Vamos a Tomar la serie Y Ver Cuáles De estos datos Son iguales A uno ¿Sí? Bueno Pues básicamente Me va a decir Ah mira Para el primer Registro Es verdadero O sea El primer Registro Si es positivo A COVID El segundo Registro Es falso El tercer Registro Es verdadero Etcétera ¿Sí? Y esta es la Información Que yo tenía Directamente Acá En la columna De resultado Y que puedo ver aquí Primer registro Vale uno El segundo No vale uno El tercero Si vale uno El cuarto No vale uno Etcétera ¿No? Entonces es lo que estoy Obteniendo aquí Quiero saber si R Es igual a uno Pues lo que va a aplicar Es esta operación De comparación A cada Elemento De esta serie Y regresarme Otra serie Boleana Que me dice Para cada elemento Si la comparación Fue verdadera O fue falsa Pero entonces Esta serie Que ya es boleana La puedo usar yo Para Indexar Toda la base De datos Y seleccionar Únicamente Los campos Que me interesan Entonces Por ejemplo Le voy a poner Positivos Es una variable Igual a Datos De todos los datos Agárrate nada más Aquellos Este Registros En donde Este El resultado Vale uno Si Y aquí está Me dice Ah pues mira Son Ocho mil Setecientos Setenta y dos Positivos Si Creo que mi Mi Intento que hice En Excel No 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 funcionó bien Pero bueno Ya tengo aquí El número de positivos Pero no solo El número de positivos Sino Tengo Por separado La información De todos Los Este Pacientes Que dieron Positivo A COVID Y entonces Yo ya puedo Por ejemplo Este Hacer diferentes Cosas aquí ¿No? Por ejemplo A mi me interesa Conocer La edad Promedio De los positivos Si Por ejemplo Puedo poner Agárrate ahora Los positivos Si Y de aquí Y de aquí Tomamos La edad Eh Edad Si Ahí están Las edades Etcétera Etcétera Son muchas Edades ¿No? Digo Son 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 Ocho mil Y tantos Datos En realidad A mi me Interesaría Más bien La edad Promedio Entonces Puedo poner Edad Punto Min Si Esto me da Una serie Si Y la serie Tiene muchos Métodos Parecidos A los que tienen Los arreglos De De NumPy Puedo sacar Sumatorias Puedo sacar Promedios Etcétera Puedo poner aquí Por ejemplo Punto Min Y me da La edad Promedio 46.3 Si Esa es la edad Promedio De los casos Positivos Y la edad Promedio De todos Los datos O sea De todas Las personas Que fueron Ahí A atenderse Es 41 Si Entonces Bueno Puede ser Que haya Ahí Información Relevante De algo Pero Lo que voy Es que Es muy fácil Sacar Esta Información Este Sin tener Que Ponerse A Hacer Ciclos Y Ponerse A sumar Todos Los datos Y Etcétera Entonces Hay un montón De funciones Pero Hay que Irlas Viendo Poco a Poco Puedo Graficar Por ejemplo Vamos a ver Que Sería Interesante Este Déjenme ver Que sería Interesante Graficar Aquí Bueno Creo que Para Graficar Ya Sería Mejor Ver Cómo Hacer Histogramas Entonces No me Quiero Ahorita Clavar Mucho Sino Más Bien Empezarles A mostrar El documento Donde Viene Todo Esto Para Que Lo Empiecen A Trabajar Ustedes Y Subirlos Sobre Todo Ahí A Teams Entonces Déjenme Ver Donde Lo Dejé Aquí Está El Documento Posiblemente Tenga Que Hacerle Algunas Modificaciones Porque Esto Lo Escribí Este Proyecto Lo Escribí El Año Pasado Igual Algunas Cosas Ya Están Fuera De Contexto Pero Bueno Ahí Lo Es una Pequeña Introducción A qué Ciencia De Datos Este Échenle Una Leída Pues Es Es Interesante Ver Qué Significa O Qué Queremos Decir Cuando Hablamos De Ciencia De Datos Es Algo Que Involucra Muchas Áreas Este Es Es Un Área Muy Interesante Que Se Ha Desarrollado Mucho En Los Últimos Años Bien Por Ejemplo Aquí Vienen Algunos Enlaces Que Creo Que Valdría La Pena La Pena Verlos El Primero Habla Este De La Ciencia De Datos Como Uno De Los Trabajos Más Atractivos Este En La Actualidad No Este Estos Artículos Son Relativamente Digo No Tan Nuevos Este Es Del 2012 Pero Pues Es Lo Que Está Ahorita De Moda No Y El Otro También Habla De Los Trabajos Más Atractivos No Entonces Por ejemplo Aquí viene Cuáles son Los Mejores Trabajos Esta Esta Este Enlace De hecho Se va Actualizando Aquí Ya viene Información Del 2021 Si Aunque El Enlace Yo lo Puse Desde 2020 Este Esto Se va Actualizando En el 2020 Pues Podemos Este Cambiarle Aquí Y ver Cuáles Eran El 2020 Pero Fíjense Creo Que valdría La pena Incluso Verlo Desde Antes 2016 Si Ciencia De Datos No Está En El Lugar Número Uno Y Pues Con Uno De Los Salarios Más Más Grandes No 2017 Pero Creo Que Ya Me Está Dando COVID Ciencia De Datos O sea Científico De Datos Si Ahí Está Ingeniero De Datos Que Es Algo Relacionado No Es Lo Mismo El Ingeniero De Datos Es El Que Básicamente Se Encarga De Adquirir Este Depurar Los Datos Y El Data Scientist O El Científico De Datos Es El Que Se Encarga De Analizarlos Pero Normalmente El Científico De Datos No Adquiere Los Datos Ni Busca La Manera De De Cómo Organizarlos Sino Que Más Bien Los Analiza Pero Los Dos Pues Obviamente A Fin De Cuentas Trabajan De La Mano No No Se Si Estuvieron En Seminarios De Ingeniería Biomédica Que Está Organizando Aldo Y Este Hace Unos Meses Presentó El Seminario Miguel Rubio Un Ex alumno Nuestro Que Ahorita Se Está Dedicando A La Parte De Ingeniería De Datos Y Nos Platicaba De Cómo Está Evolucionando Esa Cosa 2018 Ahí Está Ciencia De Datos 2019 Ciencia De Datos 2020 Bajó Un Poquito Al Tercer Lugar Ciencia De Datos Este Subieron Fíjense Esto Está Bien Interesante Denme Un Segundo Bien ¿Qué pasó En el 2020? El Científico De Datos Bajó Al Tercer Lugar Estuaban El Primero En Los Anteriores Y ¿Cuáles Subieron? O sea No es Que El Científico De Datos Bajara Sino Que En el 2020 Se Requirieron Otros Trabajos Que Fueron Más Importantes O Más No Importantes Sino Más Buscados Digamos Que El Científico De Datos ¿Y Cuáles Fueron Esos Trabajos? Ah Pues Desarrolladores De Java Y Desarrolladores De Frontend El Frontend Es La Interfaz Con El Usuario De Algún Software O Alguna Página Web O Alguna Plataforma Digital Si Normalmente Las Plataformas Digitales Tienen Dos Partes Lo Que Se Llama El Frontend Que Es La Interfaz Con El Usuario Y El Backend Que Es La Parte Que No Ve El Usuario Que Es La Parte Que Trabaja Todos Los Datos Y Todo Eso Bien Aquí Es Muy Evidente Que Estos Dos Estos Trabajos Van De La Mano Y Todo Está Relacionado Con El Desarrollo De Plataformas Digitales Y Porque En El 2020 Se Volvió Más Importante El Desarrollo De Plataformas Digitales Pues Por La Pandemia Todo Mundo Tenía Que Estar Encerrado En Su Casa Y Trabajando Desde Casa Y Tomando Clases Desde Casa Y Esto Hizo Que Esos Trabajos Se Volvieran Este Completamente Indispensables Y Los Más Importantes Si Entonces Este Es Bien Interesante Ver Cómo Se Van Dando Estas Cosas Conforme A Ciertas Situaciones Que Parecería Que No Tienen Nada Que Ver Pero Afectan Completamente Si Vamos Al 2021 Que Apenas Vamos A la Mitad Esto Puede Ir Cambiando Pero Actualmente Pues Sigue Siendo Importante El Desarrollo Este De Aplicaciones Si El Desarrollo En Java Aplicaciones Móviles Aplicaciones Este Por internet Plataformas Por internet Pero Pero Otra Vez Está Este Recuperando El Científico De Datos O sea Nunca Perdió Importancia La Ciencia De Datos En En Los Últimos Cinco Años Que Vimos Sin Embargo Bueno Pues Por una Situación Este Inesperada Este Hubo Otros Trabajos Que Fueron Más Importantes Pero En realidad Siempre Ha Estado Ahí Si Entonces Les Menciono Esto Porque Aunque Ustedes Están En La 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 Parte De Ciencia De Datos Está Muy Relacionada Con Ingeniería Biomédica Si Por Supuesto No Se Hay Bases De Datos De Hospital Los Hospitales Tienen Bases De Datos Bien Complicadas Porque Primero Tienen Que Tener Una Seguridad Muy Importante Este Hay Un Compromiso De Que Los Datos Del Paciente Sean Este Estén Bien Protegidos Si Y Además Son bases De Datos Muy Complicadas Porque Tienen Todo Tipo De Información O sea No Es Una Base De Datos Como La Que Acabamos De Ver Ahorita Del COVID Sino Que Son Este Cada Paciente Es Un Mundo Diferente A Unos Pacientes Les Van A pedir Cierto Tipos De Estudios No Sé De Imagenología De De Resonancias Lo Que Sea Mientras Que Otro Paciente Sangre Estudios De Enos Entonces Tener Una Base De Datos Que Pueda Cubrir Todo Ese Mundo De Posibilidades Es Bastante Complicado Y Luego Está La Parte De Cómo Transferir Los Datos O sea Si El Paciente Está En Una Clínica Y De Repente Lo Mandan Con Otro Médico A Datos De Una Clínica A Otra Sobre Todo Si Son Instituciones Diferentes Hay Muchas Cuestiones Que Tienen Que Ver Con El Manejo De Datos Y Luego El Análisis De Datos Que Es Tomar Los Datos De Muchos Pacientes Ya No De Manera Individual Para Cada Paciente Sino De Muchos Pacientes Y Tratar De Extraer Información Útil Sobre Sobre Ellos Que Pueda Servir Por Ejemplo En El Desarrollo De Propuestas De Salud Este No Se Evaluar Las Necesidades De Un Hospital Etcétera No Hay un Montón De Cosas Ahí Y Luego Está La Parte De Lo Que Le Llamamos El Frontend Que Es La Interfaz Con El Con El Paciente Sobre Todo Ahora Que Estamos Así A Distancia Por Ejemplo Como Pueda Ser Un Médico Para Dar Sus Consultas A Distancia Si Que Información Puede Adquirir El Paciente En Su Casa Si De Manera Confiable Este Digamos Que Vamos Imagínense Que Que El Paciente Pues Tiene Una Báscula En Su Casa No Como Saber Que Esta Báscula Es Confiable Este O Tener Dispositivos Que Transmitan La Información Directamente Al Médico Que No O No No Que Uno No Confíe En El Paciente Pero Entre Más Personas Involucras En La Cadena De Transmisión Pues Más Errores Se Pueden Producir Entonces Bueno Está Toda Esta Parte De Telemedicina Este Que Justamente Trata Sobre Eso No Como Poder Hacer Diagnósticos A Distancia Básicamente No Y Ahorita Pues Es Muy Relevante Para La Situación Actual En La Que Estamos No Y Bueno Eso Tiene Que Ver También Con La Parte De Desarrollo De Aplicaciones O sea Tú Puedes Dicir Bueno Pues Yo Tengo Los Conocimientos Necesarios Para Transmitir La Información Por ejemplo Del Celular De Un Paciente O Del Smartphone De Un Paciente O De La Báscula Digital De Un Por Wi-Fi Hacia No Sé El El Correo Del Médico Lo Que Sea Ok Pero Necesitas Desarrollar Una Aplicación Que El Paciente Puede Manipular Que Sea Amigable Este Para Que La Pueda Manejar Y Que No Tenga Que Saber Cosas Técnicas Ni Nada Y Ahí Es Donde Entran Desarrolladores De Java Si Desarrolladores De Estos Trabajos Aunque Ustedes Se Sientan Ahorita Distanciados De Este Tipo De Trabajos En Realidad Como Ingenieros Biomédicos No Todos Ustedes Pero Algunos De Ustedes Puede Que Acaben Haciendo Algo De Esto Si Igual Y Algunos Este Les Gusta Más Bien La Parte De Los Fierros No Y Y La Electrónica Y Diseñar Cosas Todo Eso Bueno Está Bien Si Pero Este Si Si es Importante Que vean Ahorita Que Estas Areas Son Ahorita Pues Lo Que Lo Que Está Dejando Bien Entonces Por Eso Se Me Hacía Muy Pertinente Meter Este Proyecto Para Que Ustedes Empiecen A Empapar Un Poquito De La Parte De Manejo De Datos Ciencia De Datos Análisis Este Todo Eso No Entonces Bien Bueno Eso Es Luego Ya Nos Vamos A Que Vamos A Usar Bueno Pues La Base De Datos Pública Les Digo No Se El Link Creo Que Funciona Todavía Si Vamos A ver Lo Que No Se Si Se Pueda Descargar La Base De Datos Actual Debería Pero Si Seguramente Es Un Archivo Bastante Grande No Vamos A ver Si Se Puede No Me Dejó Hace Rato Si No Se Puede Tan Simple Como Que Yo Les Pongo Los Datos Ahí Yo Tengo Este Varios Varios Descargas Que He 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 Bien Aquí Se Describe La Base De Datos Lo Que Ya Hicimos Es Una Tabla En Formato De Texto Separado Por Comas O Sea Punto csv Que Contiene Información De Son Un montón De Registros Bueno Ahorita Son Muchos Más O sea Ya vimos Que es Como Este Posiblemente Mil Veces Más De Los Que Se Tenían O sea Al menos Cientos De Veces Más Se Tiene Un Diccionario De Datos Y Un Archivo De Descriptores Que Vale La Pena Descargar Si Si Bajan La Base De Datos Nuevas Nueva Bajen También Los Archivos Nuevos De Descriptores Y De Catálogos Porque Estos Van Cambiando También No Cambian Tan Rápido Como Los Datos Pero No Se Cada Ciertos Meses Los Cambian Y Luego Ya Viene Este La Introducción A Pandas Panel Data Analysis Este Viene Más O Menos Lo Que Les Expliqué Cómo Se Está Cómo Se Estructura Este Un Este Un Data Frame O sea Una Tabla De Datos Cómo Está Estructurada Qué Tipo De Operaciones Podemos Ir Haciendo Y Todo Eso Lo Primero Es Leer Los Datos Si Para eso Usamos La Función Read Read CSV Aquí 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 Metí Directamente El Nombre Del Archivo Pero Bueno Este Ya Vimos Que Lo Podemos Construir A Partir De Sus Partes Y Hacer Que Nuestro Programa Sea Más Versátil Si Ok Aquí Está Al revés En realidad Son Solo Dos Dígitos Para El Para El Año Si Entonces Año Año Mes Mes Día Día Aquí Ya Se Presenta Bueno En En Esta Es Una Cosa Que No Está Actualizada En El Proyecto Original Pues Fue El Año Pasado Todos Los Archivos Que Ibamos Usar Eran Del Año 2020 Si Ahorita Ya Podríamos Agregar Una Variable Aquí Con El Año Para Poder Tomar Archivos Del 2020 O Del 2021 Y Manejar Unos U Otros ¿No? Podemos Ver Las Columnas Si Con La Propiedad Columns Del Data Frame Si Aquí Hay Algunos De Las Columnas Que Ya Más Solo Les Expliqué De Que Se Tratan Y Luego Ya Viene La Parte De Cómo Hacer Búsquedas Esta Parte Si Este Es Donde Ya Este Les Pido Que Lo Lean Con Más Cuidado Y Empiecen Ustedes Hacer Sus Pruebas Para Ver Cómo Pueden Seleccionar Por Ejemplo Una Serie Buscar Datos Que Cumplan Cierta Característica Por Ejemplo Aquellos Donde El Resultado Sea Igual A Uno O Donde El Sexo Sea Igual A Dos O Cosas Así ¿No? Y De Esa Máder Ustedes Empiezan A Seleccionar Cierta Parte De Los Datos Que Les Interesan Para Luego Hacer Las Estadísticas Entonces Viene Primero Esta Parte De Búsqueda Y Selección Que Es Muy Importante Verla Es Muy Sencillo Pero Ahí Vienen Varias Formas De Hacerlo Por Ejemplo Si Quieren Seleccionar Los Datos De Un Estado En Particular Por San Luis Potosí Que Es El Ya Sabemos Que Tenemos Que Construir La Expresión Boleana Correspondiente Datos Punto Entidad UM Entidad De La Unidad De Monitoreo Este Si Este Campo Es Igual A 24 Pues Devuelve Verdadero Y Si No Devuelve Falso En realidad Esto Lo Que Me Da Es Un Vector O Una Serie Boleana Con Valores De Verdadero Falso Si Y Y al Usarlo Como Subíndice O sea Al Usar Este Vector Boleano Para Indexar Este La Tabla De Datos Me Devuelve Únicamente Aquellos Registros Que Cumplen Precisamente Con Esta Característica Entonces De Esta Manera Yo Puedo Obtener Los Datos De Un Estado En Particular Por ejemplo San Luis Potosí Si Puedo Usar Expresiones Boleanas Aquí Entonces Por ejemplo Si Quiero Los Uso El Operador And Este Pero No El Doble And Ni Las Palabras And Y Or Sino Este And Que Trabaja Elemento Por Elemento Si Es El Mismo Que Vimos En El Proyecto Anterior En La Segunda Parte Del Proyecto Anterior No Esto Está Muy Relacionado Con Con La Manera En Que Nosotros Indexábamos Este Las Matrices En El Proyecto Anterior Para Dibujar Cierto Tipo De Figuras Si Es Exactamente Lo Mismo Y Bueno Ahí Viene Como Seleccionar Datos Y Luego Vienen Los Métodos Que Podemos Usar Tanto En Un Data Frame Como En Una Serie Para Obtener Estadísticas Básicas Si Hay Un Método Que Me Permite Contar Elementos Si Sumar Elementos Promedio Moda Mínimo Máximo Si Entonces Hay Datos Interesantes Por Ahí Por Ejemplo Si Yo Quiero Ver Cuál Es La Edad Máxima Si Aquí Yo saqué El Promedio Bueno En Vez De Promedio O En Vez De Mil Le Pongo Max Y Me Va A Dar La Edad Máxima Si En Ese Entonces Hace Un Año Había Una Persona Que Tenía 100 A De Edad Y Era Positivo A COVID Si Había Dado Positivo Y En Los Datos Completos O sea Incluyendo Los Que No Dieron Positivo Tomamos La Edad Buscamos El Máximo Y Había Una Persona Que Tenía 120 Años Si Ahorita Ya Tendría 121 Entonces Bueno Este Hay Cosas Ahí Interesantes No Entonces Bueno Básicamente Es Lo Que Se Describe Aquí Después Viene Cómo Hacer Histogramas Esto Ya Si Quieren Lo Van Leyendo Y Luego Lo Vamos Platicando En Las Próximas Clases Vamos Viendo Ejemplos Pero Un Histograma Básicamente Es Un Conteo De Cuántas Veces Aparece Algo Si Entonces Por ejemplo Podemos Tomar De Los Datos Tomar El Sexo Y De Ahí La Función Value Count Nos Hace Un Histograma Basado En El Sexo O Sea De Los 50 915 Datos Que Tenemos O Registros Que Tenemos 25 850 281 Son Mujeres Que Corresponde Al Número 1 Y 25 034 Son Hombres Que Corresponde Al Número 2 Si Podemos Saber Cuántos Este Datos Hay De Cada Uno Ya Sea De Cada Sexo O De Cada Rango De Edad O De Cada Estado Etc Si Eso Es Fácil Saberlo Con La Función Value Count Entonces Básicamente Esto Nos Da Un Histograma Pero También Si Podemos Tener Este Podemos Hacer Un Plot Hay Un Objeto Que Se Plot Que Básicamente Contiene Varias Funciones De La Librería Matplotlib Una Es Hist Que Me Es Un Histograma Y Ahí Está El Histograma Los Que Tienen Sexo Igual A Uno Pues Aquí Está La Barra Y Los Que Tienen Sexo Igual A Dos Aquí Está La Barra Claro Que Aquí Están Muy Parejos Si Pero Esto Porque Estamos Tomando Todos Los Datos Si Tomamos Únicamente Los Positivos Si Ahí Se Ve Que Ya No Están Parejos Si Hay Mucho En ese Entonces Había Mucho Bueno No Mucho Pero Si Había Considerablemente O Significativamente Más Hombres Positivos A COVID Que Mujeres Si Y Por Eso Se Empezó A Decir Pues Que Se Se Daba De Manera Más Probable O O Los Hombres Tenían Eran Más Propensos Este A Dar Positivo A COVID Que Las Mujeres Si Entonces Es El Tipo De Análisis Que Pueden Empezar A Hacer Lo Lo Quieren Repartir Por Estado Pueden Poner Por Positivos Punto Entidad Vamos a Ponerle La Entidad Donde Se Atendieron O sea Entidad UM Punto Plot Punto Hist Vamos a Ver El Histograma De Todos Los Datos Que Dieron Positivo Este El Histograma Con Respecto A La Entidad Y Ahí Está ¿No? San Luis Ese es el 24 Entonces San Luis Sería Probablemente Como este ¿No? Este Seguramente Es el 9 Que es el Ciudad de México ¿Sí? Siempre Va a tener Muchos más Estadísticamente Hablando Y los otros Más grandes Uno Es Guadalajara Bueno Jalisco Y otro Es Nuevo León ¿Sí? No recuerdo Cuál es cuál Pero Son los Tres Que creo Que tenían Más Este Más Casos ¿No? En ese Entonces Entonces Bueno Ahí está El histograma ¿No? Bien Son herramientas Muy 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 Fáciles De usar Y este Y la idea Es que Bueno Ya que Hicieron Esto Bueno Viene también Cómo Graficar Este Ya que Hicieron Esto Hacer una Serie De ejercicios Todos Estos Ejercicios En Un Solo Script De Python ¿Sí? Donde Donde Se pide Calcular Varias Cosas Y por Cada Inciso Pues Hay que Imprimir El script Se debe Ejecutar Y me Debe Imprimir Todos Los resultados En la Consola Y Poner Las gráficas Que Se piden ¿Sí? Y Todos Los resultados Deben Imprimirse Pues Con El Número De Inciso Que Le Corresponde O sea Por ejemplo Este Inciso A El Resultado Es Tal O sea Número Casos Confirmados De COVID-19 ¿Sí? El Número De Registros Con Resultado Igual A 1 Esto Es Muy Fácil Ya Prácticamente Lo Hicimos Aquí Y También El Número De Defunciones Por COVID-19 Entonces Ustedes En su Script Harían Algo Así Como Esto ¿No? Este Vamos a Poner Un Comentario ¿Sí? Vamos a Poner 4.1 Este 1 Si Hay 4.1 Punto A ¿Sí? Entonces Print El Print Ejercicio 4.1 Punto A Print Número De Casos Confirmados Número De Casos Confirmados ¿Sí? Y Aquí Ponen El Número De Casos Confirmados Para Nosotros Sería Este El Número De Positivos O sea La Longitud De Positivos LEN Positivos Y Ahí Estaría ¿No? Pero ¿De Dónde Sacamos Este Positivos? Ah Bueno Pues Positivos Si Si nos Vamos Este Al Historial Pues Eran Aquellos Datos Donde El Resultado Era Igual A 1 Entonces Ya Podríamos Poner Aquí Este Por Ejercicio Positivos Igual A Datos Tomo Los Datos Y De Aquí Tomo La Condición De Que El Resultado Sea Igual A 1 Y Eso Me Da Los Positivos Aquí Le Ponemos Len Positivos Si Entonces Si yo Ejecuto Este script Ah Iba a quitar Esto de acá Ok Si yo Ejecuto Este script Este Así me Aparece Ejercicio 4.1 Punto A El Número De casos Confirmados Es Este El Número De Casos De Función Es Tanto Si Ejercicio 4.1 Punto B La Tasa De Incidencia Si Es Tanto Si La Tasa De Incidencia Es El Porcentaje De Casos Positivos Con Respecto Al Total Si Es Fácil De Obtener Y La Tasa De Incidencia Para Cada Sexo Es El Porcentaje De Casos Positivos De Para Un Sexo Con Respecto Al Total De Ese Sexo Si No Dividan Con Respecto Al Total De Todos Porque Nada Más Hay Que Enfocarse En Ese Sexo Si Hay Que Dividir El Juego De Datos En Por Hombres Y Mujeres Y De Hombres Y Mujeres Sacar Número De Hombres Positivos Número De Mujeres Positivos Y De Ahí Sacaría Los Datos Que Se Piden Todo Se Hace Con Base En Búsquedas Este Y Selección De Datos Como Lo Se Ve Arriba No Luego Ya Se Empiezan A Pedir Promedios Y Todo Eso No Pero Lo Importante Es Que Todo Esto Este En Un Solo Script Si Y Que Al Ejecutar El Script Me Imprima Todos Los Resultados Si Yo No Voy A Estar Viendo Si Tengo Que Ejecutar Alguna Función O Yo No Voy Estar Viendo Si Tengo Que Corregir Algún Error Si Debe Jalar Bien Si Acaso Yo Cambio Aquí Los Datos De Año Mes Y Día De Acuerdo Al Archivo De Datos Que Yo Tenga En Ese Momento Si Porque Ustedes Puede Que Hayan Usado Un Archivo Con Con Una Fecha Distinta Pero Fuera De Eso Este El Script Se Debe Ejecutar Solito O sea Yo Debo Darle Aquí En Ejecutar Y Deben Aparecer Todos Los Resultados En El Número 2 Este Es El Primer Ejercicio Que Contiene Varios Incisos El Número 2 Trata De Generar Ciertas Gráficas Si La mayoría De Estos Son Histogramas O sea El Número De Casos Positivos Por Día Número De Funciones Por Día Este Cosas Así No Entonces Básicamente Este Número 2 Pues También Puede Ir En El Mismo Script Si No Hay Que Hacer Un Segundo Script Puede Ser El No 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 Un Ejercicio Pero Vamos A Suponer Que Fue Un Ejercicio Hacen El Histograma Este Es El Histograma De Cuántos Casos Positivos Hay En Cada Estado Si Entonces Le ponen El Título PLT Punto Title Casos Positivos Por Estado Si Para Usar PLT Necesito Importar Más Bien From Mat Plot Lib Import Pipelot As PLT Si Y Entonces Ahora si Ejecuto El script Salen Los Resultados Numéricos En la Consola Y En Las Gráficas Sale La Gráfica Pero Con Subtitulo Cada Una Para Saber A Que Ejercicio Corresponde Cada Gráfica Es Más Podría Poner Aquí No Se Por 4.2. C Si Digamos Que es El Ejercicio 4.2. C Y eso Lo pongo En el Título ¿No? Eso A mí Me facilita Mucho La Revisión ¿Si? Y al Facilitarme La Revisión Pues Reduce El que Yo me Pueda Equivocar O que Pueda Omitir Algo Que Si Hicieron Pero Que No Está Claro Que Lo Hicieron ¿Si? Y Este Y Que Puede Haber Ahí Alguna Penalización Errónea En la Calificación Entre Mejor Presentado Este Pues Más Más Aseguran Que la Calificación Este Va a ser La Correcta ¿No? Bien Y esta Es la Idea De la Primer Parte Del Proyecto Si Yo Creo Que Ya Pueden Empezar Ustedes A Trabajar En Esta Parte Del Proyecto Hay Un Tercer Ejercicio Que Es Elaborar Un Reporte De Media Cuartilla Con Las Observaciones Sobre Los Resultados Obtenidos Si Nada Más Ahora Si Que Lo Que Ustedes Piensan Sobre Eso El Año Pasado Tenía Más Impacto Porque Pues Apenas La Contingencia Iba Empezando Si Ahorita Pues Ya Todo Mundo Sabe Que Que La Cosa Se Desató Este De Manera Muy Inesperada Pero Bueno Igual Les Pediría Hacer El Reporte Sobre Todo Ya Comparándolo Con La Situación Actual Si Y Este Y Bueno Ponerlo Ese si Hay que Hacerlo En PDF Y Subirlo Este Dice A Moodle Nosotros Vamos A hacer Teams Este Junto Con El Script De Python Que Genera Los Resultados Y Las Gráficas Entonces Bueno Luego Déjenme Ver Si puedo Editar Esta Parte Para Aclararlo Pero Creo Que Hasta Ahorita Más O Menos Todos Entienden Lo Que Se Debe Hacer Ok Luego Viene Entonces Creo Que Esta Primer Parte Es Relativamente Simple No Quisiera Dar Mucho Tiempo Para Hacerla Porque La Otra Parte Es Un Poco Más Complicada Entonces Déjenme Ver Fechas Déjenme Ver Cómo Andamos De Fechas Eficiencias Calendario Bien Estamos En Mayo Ok Bien Estamos Ahorita En 26 De Mayo Si Tenemos Lo Que Queda De Esta Semana Luego La Primera Y La Segunda De Julio De Junio Y Luego Ya Prácticamente Se Nos Vienen Los Ordinarios Si Entonces Yo Pensaría Que Esta Primer Parte Del Proyecto Perfectamente Se Puede Entregar Para El Este No Sé Dentro De Esta Primer Semana Yo Pondría El Dos De Como Fecha Límite De Entrega Estamos Pensando Que sea Una Semana Si Y Y La Segunda Parte Del Proyecto Me La Pueden Entregar Ya Este Un Poquito Por Estas Fechas Dentro De Los Ordinarios Si No Quieren Que Interfiera Con Los Ordinarios La Podemos Poner Para El 16 Este Pero Sería Sería Este Dos Semanas Prácticamente Para Hacerla Me Parece Bien Balanceado Una Semana Para La Primer Parte Y Dos Para La Segunda Si Y Todo Eso Pero Si Hay Que Empezar Desde Ahorita Entonces Vamos A Ponerlo De Manera Explícita Este Déjenme Ponerlo De Manera Explícita En Teams Ok Nos Revisamos Acá Tareas Crear Y bueno Luego Luego Agrego La Tarea De Factorización LU Sobre todo Para Que Este Poder Tener Algunas Participaciones Ahí ¿No? Entonces Sería Proyecto Dos Parte Uno Introducción A la Ciencia De Datos Con Pandas ¿Si? Las Instrucciones Son Leer Las Secciones Uno A Tres Del Documento Adjunto Y Realizar Los Ejercicios Ejercicios De La Sección Cuatro ¿Si? Se Debe Subir A Teams O Se Deben Subir A Teams Los Siguientes Dos Archivos ¿Si? El Primero Es Un Script De Python Que Imprima En la Consola Este Los Eh Resultados Del Ejercicio 4.1 4.1 ¿Si? Indicando Claramente A que inciso Corresponde Cada Resultado Y que Genere Las Gráficas Del Este Ejercicio Ejercicio 4.2 Indicando En el Título De la Gráfica De cada Gráfica Este El Inciso Al Que Corresponde ¿Si? Eh Todo Se Debe Generar Simplemente Ejecutando El Script ¿Si? O sea Asegúrense De que Ejecutan El Script Y les Aparece Todo ¿Si? Yo sé Que Normalmente Van Trabajando En la En la Consola Pero Luego Es muy Común Que Trabajas Algo En la Consola Lo Copias Al Script Y Nunca Te Fijas Si El Script Funciona ¿Si? Y A veces No Funciona Entonces Asegúrense De Depurar Bien El Script Que Funciona Perfectamente ¿Si? Y El Segundo Archivo Que Hay Que Subir Es El PDF Con El Este Reporte Este Del Ejercicio 4.3 ¿Si? Bien Agregar Recursos Vamos a Agregar El Archivo Este Cargar Cargar Y Esto es Programación Numérica Y Aquí Está Voy a Agregar Varios Archivos También Este De 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 Datos Para que No Tengan Que Descargar Así Como Que Una Versión Pesada Del De La Base De Datos Entonces Déjenme Agregar Más Recursos Aquí Desde Este Dispositivo Tengo Una Versión Relativamente Nueva Del 26 De Abril Bastante Pesada Es Un Giga Entonces Creo Que No La Puedo Es Un Gigabyte No Lo Puedo Poner Ahí Pero Se Los Comparto En El One Drive Este Luego Les Paso El Enlace Por Si Quieren Hacer La Prueba De Que También Jala Su Programa Ya Con Una Base De Datos Bastante Grande Entonces Déjenme Me voy Al Año Anterior Este 2020 Y Aquí Si Tengo Un Montón De Archivos Enero 2020 Programación Numérica COVID Este es Muy Viejito Este Es El Primero Este Es El De Abril Pero Realmente Vamos A Poner Unos Más Más Chidos No No Ok Aquí Hay algunos De los Que me Entregaron Con Bases De Datos De Este De Mayo Vamos Vamos Poner La Del 31 De Mayo Que Ya Está Más Grandecita Y Todos Pueden Basarse En Esa Son 40 Megas Este Mucho Menos Que Un Giga Vamos A Poner Los Catálogos Este Y Ahí Están A ver Si No Se Te Da Mucho En Subir Los 40 Megas Pero Bueno Ahí Va Poco A Poco Y Puedo Subir También La Base De Datos Chiquita La De Abril Por Si Quieren Hacer Pruebas Muy Rápidas Con Poquitos Datos Este Antes De Meterle Esta Esta De Mayo Ya Fíjense La De Abril Del 20 De Abril Era De 7.8 Este Megabytes Por Ahí No Recuerdo Ahorita Lo Vemos Aquí Está No Esta Es La Nueva Aquí COVID Esta Estas Son 7.6 Megabytes Si 20 De Abril Para El 31 De Mayo Esta Base Datos Ya Había Crecido A 40 Megabytes Si O Sea Cinco Veces Más Grande Si En Poco Más De Un Mes Un Mes Y Diez Días Si Y Este Un Año Después Estamos Hablando De Que La Base De Datos Tiene 1.6 Gigabytes O sea Del Orden De 1000 Megabytes O sea Pasó De En Un Año Pasó De Tener 40 Megabytes A 1000 Megabytes Si O sea Ha crecido Enormemente Esta Esta Cosa No Es Este Muchas Muchas Veces Más Grande Y Bueno Ese Es Justamente El Problema Por el Que No Les Quiero Pasar Ahorita La Base De 1 Gigabyte Simplemente Para Cargarlo Se va a Estar Una Computadora Bastante Choncha Con Bastante Memoria Y Bastante Potencia Para Que No Se Quede Todo El Día Haciendo Eso Pero Si Alguien Lo Quiere Probar Buscamos La Manera De Pasarlo Si Ya Están Estos Archivos Voy Es la Base Chiquita La Del 20 De Abril Creo Que Es la Más Chiquita Que Tengo Por Si Alguien Quiere Ahí Este Empezar Con Esa Cursos 2021 Enero Promocion Numérica COVID Esta 20 De Abril El Archivo De Catálogos Es El Mismo Es Del 12 De Abril Este Y Descriptores También Lo Metemos Ahí Estos Están Chiquitos Este Se tardó No sé por qué se tardó Pero bueno Ahí va Puse el X Puse el CSV Pero si es S Quien sabe Se quedó aquí Medio Ahora No Déjenme Cancelar Esto Ah Cancelé Toda La Tarea No 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 Es la Subida Ok Ahí está Otra Otra vez Cargar Se pone Descriptores Primero Este Si estuvo Rápido Es que El otro Como que Se quedó Ahí Atorado No sé Por qué Cargar Vamos a ver No es mucho Pero Si ya Aquí ya avanzó Más Ay no será que lo tengo abierto No no creo que sea eso No ya está avanzando Ok Perfecto Entonces ya Creo que ahí ya hay bastantes Este Archivos Con los que pueden empezar a jugar Vamos a poner Puntuación de 10 Puntos Y Fecha de vencimiento Yo sé que parece Bastante corto Pero vamos a poner una semana Si Este Cualquier duda que tengan El lunes por supuesto Este Trabajamos en eso Si Y el miércoles Lunes y miércoles Podemos ver las dudas Que tengan En realidad no es mucha Mucha chamba Porque les digo Ya muchas de las funciones Este Ya las tienen Nada más que si le han Con cuidado el documento Para ver cómo usarlas Si Es Es bastante fácil Esta primera parte No Entonces Empiecen a trabajarla Este Ya Para Sobre todo el fin de semana Para que El lunes Resolvamos las dudas Que Que surjan Si Entonces ya está asignado Pues básicamente Eso es Era la idea de hoy Presentarles esto Presentar el proyecto Si Que empiecen a trabajar Con Con esta parte De ciencia de datos Y este Y bueno El lunes Vemos cómo van Si A ver si programamos También una sesión Para el viernes De la próxima semana Para Sobre todo Tomar la participación Con lo de Factorización LU Y este Y bueno Ya ahorita nos vamos Clavando en esto ¿No? Dudas Preguntas ¿Preguntas? Sí Porque los proyectos Los dividí en dos Cada uno ¿No? Este Déjenme ver Cómo los voy a tomar En realidad Mi idea era tomar Este Los Cada Cada proyecto Como un parcial ¿Sí? O sea Las dos La parte uno y dos Del primer proyecto Eso es un parcial Se promedian La parte uno y dos Del otro proyecto Es otro parcial Y el tercer parcial Sería Si lo hacemos El examen Ordinario Este Y ya serían Tres parciales Y este Más o menos Así como lo Platicamos al principio Del curso En la academia Cada parcial Tendría un peso Como del 25% Y el 25% Restante Ya sería A criterio Del profesor Que en mi caso Es lo que yo tomaría Este Como Este Para eso tomaría Las participaciones Este Pero posiblemente El 25% Asignárselo A las puras Participaciones Es Bastante Entonces Igual y le doy Un poquito más De peso A los Este A los proyectos En ese sentido ¿No? Si acaso No se hace El examen De academia Todavía No estamos seguros Depende de cómo Vayamos avanzando Pero si acaso No se puede hacer Lo que Lo que haría yo Es Pues ahí sí Este Tomar Como si fueran Cuatro parciales ¿No? Cada Cada Uno de las partes De los proyectos Este sería un parcial Digamos Un 20% De peso Cada uno Ahí sería el 80 Y el otro 20% Serían las participaciones ¿Sí? Entonces Esto se va a definir Mucho más claro Cuando decidamos Si va a haber un Este Examen de academia O si O si no lo va a haber ¿Sí? Este La parte complicada Que yo veo Del examen de academia Es la parte De calificarlo Porque Va a haber que calificar El examen Y Los Este La última parte Del proyecto Y básicamente No nos dan tiempo Para hacerlo ¿Sí? Este Porque inmediatamente Después de los ordinarios Vienen los extraordinarios Y títulos ¿No? Entonces Eso es Eso es lo que es complicado Este Pero bueno Lo vamos viendo ¿No? Todavía no hemos pensado Bien O no No hemos decidido Lo del posible examen ¿Sí? Ok ¿Alguna otra pregunta? ¿Más dudas? Ok Bueno Muchas gracias Entonces Si les pido Que empiecen a trabajar En eso Ya estamos muy ajustados De tiempo Este Para que el lunes Surjan las dudas Que tengan que surgir Y lo puedan terminar Para el miércoles Esta primera parte Y este Y mientras Pues vamos viendo Lo que necesitamos ver Para Para la segunda parte ¿Ok? Eh Por lo pronto Este Nos vemos hasta el lunes ¿Sí? Y ahí ya vemos Si hay dudas Antes del lunes Por supuesto Nos esperen Y me las pueden mandar Por correo ¿No? Para que Vayan avanzando También ¿Ok? Entonces Este Nos vemos Hasta luego Gracias Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día